Hola cabros, después de la partida que ganamos, estamos grabando la segunda partida y creo que la vamos a ganar también. ¿Qué creen ustedes? ¿Pero qué creen ustedes? Le pregunto, ¿qué creen? Perdón, pero el martinoli que le escucha un lagueado. Si ganamos dos partidas seguidas, le dan like a este video. Hagamos algo, si ganamos esta partida, todos los que estén viendo a este video, le dan like a este video. Pero si ya perdemos, también. Todos los que estén viendo a este video, le dan like a este video. Si, no a otro video. Solo a... ¿Le van a dar la churro? La churro. Va a quedar alguien en salting, estoy seguro que va a quedar alguien en salting. Vamos, vamos, vamos. No se le entiende nada más de martinoli, pero ya. Aquí alguien murió. ¿Te acuerdas ayer cuando éramos los papos? Ahí un tipo aquí. ¿A dónde? No sé, pero hay un tipo aquí porque yo dejo el móvil y la cámara para ver que el botón se me mueve sola. Lo primero creo que sí, y después se me mueve sola. Oye, me da como un labio. Sí, lo vemos. No se lo echamos acá. ¡Oh! Todo como que sí, Salud. Me siento con el martinoli. Quedan 20, 20, 20 personas. ¡No! ¡No! ¡20! ¡20! ¡19! ¡9! ¡19! ¿Las cosas cómo son? ¿Las cosas cómo son? Hemos visto a uno y... Oye, hay que agarrar materiales. Oye, hay que agarrar materiales. En la partida anterior teníamos 800 materiales. ¡Me están disparando, me disparo, me disparo, me disparo, me disparo, me disparo, me disparo! ¡Corran, corran, corran! ¡Me va a rematar! ¡Me viene, 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 viene! ¡No, no, no! ¿Tienen la comida de este comorado? ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que se hace? En serio, el tipo de ciegos se hace. ¡Ya, ya! ¿Me estoy disparando? ¡Y ellos como tienen corren! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver aquí! A los crux, esperando que ganen esta partida. ¿Martinoli qué está haciendo el martinoli? ¿Oye, esto es cometa morada? ¡Claro, coge el bici, creo! ¿Por qué se está aquí? Sí, el bici ya la tomó. ¡Ah! Hay un airdrop. Hay un airdrop. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace acá? Sí, sí, estaba. Yo lo vi. ¡Felipe! ¡Ah! ¿Se hace un bici, se hace un bici, se hace un bici? Sí. Muchas gracias. Felipe, ven, hay tropas. Vamos a... Los van a matar, porque todos van a ir a la gente. ¡Vamos a ver la cosa de ahí! ¡Vamos a ver a alguien! ¡Vamos a ver a alguien! ¡Vamos a ver a alguien! ¡NAT! ¡NAT de Martinoli! Este es el NAT de Martinoli. ¡XL! ¡XL! Ya. Recogieron el airdrop. Mira, ahí, Feli, ahí tenía... Ah, el Fornank. Es gratis. ¿Cuál? Oye, Feli Alguien tiene un revólver, se escucha un revólver y dice... No, 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 no. No, 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 no.